Hello, hello my friends, en el video de hoy vamos a ver cómo migrar nuestro Virtual DJ a otro equipo, o sea, trasladar la música, los videos, todos los archivos multimedia, la configuración, trasladar nuestro Virtual DJ sin perder nada en el proceso, ok, antes de arrancar pues quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas que ven estos videos, que están dando like, que están compartiendo, para todos ustedes muchas gracias por estar muy pendientes de todo este proceso, lo primero que tenemos que analizar es la ubicación de nuestros archivos multimedia, música y video, entonces ejemplo, en mi caso yo la tengo en un disco que se llama Disco E, Ok, sí, documentos, E, aquí encontramos las dos carpetas, archivos de música y archivos de video, y aquí están las carpetas que aparecen aquí en mi Virtual DJ, vamos a abrir Virtual, y aquí encontramos ejemplo música, y aparecen las carpetas que están en el explorador de Windows, listo, cerramos acá un momento, esta misma ruta que aparece acá, esta misma ruta, es donde debemos guardar en el nuevo equipo, esta misma carpeta, esta misma música, si cambiamos la música de lugar en el nuevo equipo, vamos a perder todo el trabajo, entonces, si yo en mi equipo de origen tengo la música, ahí mismo tengo que guardarla, si la tengo guardada en un disco duro, tengo que colocarla en ese mismo disco duro, ejemplo, yo la tengo en un disco duro que llama documentos y está en la unidad E, no puedo colocarla en la unidad F o G o H, tiene que ser en la unidad E, ok, listo, cuando estamos acá, entonces, en mi caso voy a salvar la carpeta archivos de música y archivos de video, también tengo que salvar esta carpeta que dice Virtual DJ, por cada unidad Virtual DJ, creo una carpeta que llama Virtual DJ, y aquí coloca la base de datos, entonces también tenemos que salvar esta carpeta, listo, ahora, nos vamos a ir a Virtual DJ, abrimos Virtual DJ, tarjeta de audio, bueno, no tengo conecta a la controladora, y aquí nos vamos primero a estos punticos, y le vamos a decir, base de datos, remover archivos faltantes de la base de datos, ¿esto para qué? pues para optimizar y limpiar la base de datos que vamos a realizar y a pasar, esperamos aquí un momento, dependiendo de la velocidad del equipo, dependiendo de la cantidad de música y videos que tengamos, pues se va a demorar un poco porque él está revisando todos los documentos, entonces, mientras tanto, pues, nuevamente, me han escrito desde diferentes partes del mundo, para todos ustedes, un saludo muy especial, esto se hace cuando de pronto vamos a actualizar el equipo, cuando sabemos que de pronto se nos dañó el equipo, es bueno tener siempre un respaldo, yo por lo menos tengo mi respaldo en un disco externo, pero quise hacer este video para que ustedes vieran cómo se hace todo el proceso, ¿listo? por eso lo vamos a hacer desde cero, en este, esta copia que vamos a hacer, es solamente sobre configuraciones, base de datos, ¿cierto? si de pronto, en nuestro Virtual DJ, dentro de los sampler y eso, tenemos los sellos, los pizadiscos o no sé cómo le digan en su ciudad, tenemos que emigrarlos, o sea, así como copiamos la música, debemos copiar también toda esta información aparte, si tenemos algún skin que hemos realizado, que hemos modificado, esas cositas tenemos que emigrarlas, también como migramos la música, entonces ya terminó el proceso, como ustedes vieron, ahora nos vamos acá, le decimos base de datos, y le decimos crear respaldo de la base de datos, sobre esto pues ya tenemos video en el canal, pero pues ya este si es un ejercicio real, ¿listo? ya por lo menos en algunos videos anteriores, les hablé sobre un nuevo equipo que compré, y por eso estoy haciendo este ejercicio y quería compartirlo con ustedes, para que también si en un futuro les llegara a pasar, pues supieran qué hacer, ya nos creó el backup, ¿listo? este backup se encuentra en documentos, o sea, acá en la carpeta documentos, en la carpeta virtual DJ, y en esta carpeta hay una carpeta que se llama backup, y ese es el backup, eso es lo que tenemos que pasar nosotros a nuestra memoria USB, se me está pegando la lengua, ahí la conectamos, le decimos que es posible más tarde, no tiene virus, y vamos a enviar a USB, ahí ya nos pasó, les recuerdo si tienen de pronto otros archivos, por lo menos, ejemplo en los sampler, yo tengo sonidos de salsa, de reggaetón, tengo aquí varios samplers, esto también lo tenemos que copiar y pegar, o sea, todo el material que nosotros tengamos dentro de esta carpeta de virtual DJ, tenemos que hacer una copia en la USB, o en un CD-ROM, o en un disco externo, para poder trasladarlo, yo eso lo voy a hacer más tarde con la música, entonces, como les dije anteriormente, yo por lo menos, de la música, ya tengo, estas dos carpetas, salvadas, también con la carpeta de virtual, ya hicimos el backup, ahora me queda solamente, desconectar la licencia de virtual DJ, si ustedes se fijan acá, tenemos, que estoy dentro de mi cuenta, entonces tengo que venir aquí, a licencias, y en licencias, en esta parte le doy, desconectar, ya se me desconecta, y, lo que me queda es, pasar al otro equipo, entonces, en un 2x3, arrancamos con el nuevo equipo, ok, ya estamos, aquí en el nuevo computador, en la nueva PC, antes de arrancar, pues, decirles, que el equipo anterior que tenía, era un equipo Bio, era un Core i5, de, tercera generación, con 8 GB de RAM, y sistema operativo Windows 10, de 64 bits, hasta el día de hoy, pues, funcionó perfecto, simplemente que, ya se sentía, un poco lento, pero por lo menos, hacía todas las tareas, perfectamente, no tengo nada malo, que decir de este equipo, hay que tenerle, con un poquito de paciencia, pero, pues, necesitaba, como, agilizar un poco más, la parte de, de la edición de videos, porque, se demoraba siempre, un poco más, este equipo, vamos a ver si con este, ya suple, estas cosas, se mejora un poquito, la mezcla de video, y poco a poco, pues, les voy, les iré comentando, que es lo que pasa, estoy con el micrófono, del portátil, se me olvidó conectar, el micrófono, que tengo, y configurarlo, entonces, pues, vamos a hacerlo con esto, espero que el audio, quede, aceptable, ok, lo primero que vamos a hacer, es, descargar, nuestro, virtual DJ, e instalarlo, en el PC, entonces, nos vamos a, virtual, DJ, y aquí aparece la página, aquí nos vamos a conectar, con mi cuenta, me hizo falta el password, y, listo, ya estamos adentro, aquí, vamos a descargar, nuestro virtual DJ, aquí a licencias, o si no, en download, y, para Windows, vamos a esperar, un momento, no se demora, mucho, para que ustedes vean, todo el proceso, menos mal, que el internet, hoy está como, rápido, o no sé, si, si es porque, como dicen, por ahí, escoba nueva, va re bien, pero hasta el momento, pues, el portátil, me ha funcionado, muy bien, entonces, voy a decirle, las características, de este equipo, este es un equipo, Core i7, de octava generación, ya estamos en la décima, pero pues, no alcanzo para más, con 12 de RAM, equipo de 15 pulgadas, un disco sólido, de 240, y uno mecánico, de 1 Tera, esas son como, las características, principales de este equipo, o sea que, yo siempre recomiendo, a las personas, que compren un gamer, pero pues, como dije anteriormente, no alcanzo para más, vamos a darle clic, en el instalador, entonces, es una instalación sencilla, acepto los términos, y, le digo, instalar, me dice que va a realizar, modificaciones, que sea permisos, si, se instaló, y listo, vamos a salir de aquí, y listo, esa es la, la página bienvenida, entonces, acá, si ustedes, tienen por cuenta de, Facebook, por cuenta de, Microsoft, por WhatsApp, por Google, o, yo ya tengo, un usuario existente, entonces, voy para acá, siguiente, contraseña, siguiente, licencia pro, cerrar, y listo, y listo, voy acá, versión pro, y ahora, voy a insertar, la memoria, USB, y se instaló, ahora, tengo aquí, el puntico, le digo, que, base de datos, restaurar, backup, y aquí, me pregunta, qué es lo que voy a restaurar, la base de datos, historial, también me interesa, las playlists, las carpetas de filtro, los mappers, que tengo personalizados, la parte de programación de eventos, también que tengo, los pad, que tengo, y los virtual folder, entonces, todo lo que no esté aquí, como lo dije anteriormente, usted tiene que sacar, una copia, entonces, ejemplo, para la parte de los sellos, si tienen de pronto bases, todas estas cositas, tienen que sacar una copia, igual que la música, y colocarlo, en la misma parte, si ustedes se fijan, antes, bueno, voy a darle restaurar, ok, me hace falta seleccionar, y está en la memoria USB, acá, abrir, y restaurar, como ustedes se fijan acá, ya está haciendo la restauración, se va a demorar, unos momenticos, hay que dejar la, computadora quieta, para que no tenga ningún problema, y aquí, ya nos muestra, el informe, de lo que ha, restaurado, la información, o los procesos, o los pasos, que ha hecho, listo, le damos que ok, si se fijan acá, vengo a música, alternativa, y ya me aparece, la música, como ustedes se ven, y aquí, como si ya hubiera sido, analizada, me carga las carátulas, que tenía todo, listo, no nos merengue, me aparece, ya todo, eh, si ustedes se fijan acá, vamos, a mostrarles acá, el equipo, disco, y me tocó colocarlo con la unidad, E, y ahí metí, la carpeta de música, la carpeta de videos, y la base de datos, ya me queda, como lo dije anteriormente, restaurar la parte, de los amper, y algunas cositas, que tenía por ahí, pero, esto es como lo más importante, lo principal, y era lo que quería, mostrarle, a ustedes, entonces, no se perdió, la información, si yo hubiera tenido, algunos, hubcubes, que no me acuerdo, qué canciones, de pronto, tienen, hubcubes, esa por lo menos, tiene un hubcub, hubcub1, ahí quedó, guardado, en, house, nuestra, a ver, dónde va, no me acuerdo, cuál es, una que tengo, acá, si ustedes se fijan, también, que he guardado, este, aquí, entonces, que ha guardado, que ha guardado, mire, las, las carpetas, de filtro, y, todo se muestra, tal, cuál estaba, el otro computador, lo único, que me toca, cuadrar acá, es, la personalización, de esta barra, que, pues, en la otra, la tenía de una forma, pero, simplemente, es, ya mover, algunos espacios, y listo, del resto, el portátil, ya quedó, con, nuestro virtual DJ, con la configuración, que nosotros teníamos, porque eso también, eh, lo salva, acá, por lo menos, eh, opciones, todas las configuraciones, que nosotros modificamos, aparecen ahí, entonces, yo ya no necesito, volver a configurar, estos, porque ya ahí, quedó, guardado, y quedó respaldado, importante hacer, todos los pasitos, que le indiqué, para que no tengan, ningún problema, y espero que, este video, pues, les haya, servido, o, en el proceso de aprendizaje, y en el futuro, que ustedes vayan a migrar, la música, que vayan a migrar, a cambiar de equipo, ya sea, porque se les dañó el equipo, o porque quisieron mejorar, el equipo, pues, sepan cómo hacerlo, y no perder, todo el trabajo, que realizaron antes, como era el análisis, de, la música, eh, colocar los, hot cue, a las canciones, bueno, toda esta parte, todo este trabajo, que ya tenían, que no lo vayan a perder, no se olviden, de constantemente, estar sacando, un backup, de tener, un disco, extra, con toda la música, para que, eh, en dado caso, que haya, eh, un daño, en el equipo, pues, no pierdan, su música, su trabajo, su información.